Hola, mi nombre es Angélica Molina y yo soy egresada del Colegio Bennett de la Promoción 2020 y actualmente también soy egresada de la Universidad de St. Leo en Florida con un Major in International Studies y un Minor in World Politics. También tuve dos tesis, una para mi carrera y otra para graduarme con honores y ambas tesis las pude presentar, una en la Conferencia de Historiadores de Florida y la otra la presenté en el Día de Excelencia Académica en la Universidad. Todo eso me permitió graduarme como valedictorian, que es la mejor estudiante en toda la promoción. Todos esos logros, indudablemente, se los tengo que atribuir en gran parte a mi colegio Bennett. Me desarrolló muchísimo el liderazgo, el carácter. También agradezco mucho el modelo ONU, que es algo que a mí me encantaba. El bilingüismo que me dio el colegio Bennett me permitió abrir mis puertas a estudiar en el exterior, a tener mi carrera. También agradezco muchísimo a mis profesores, absolutamente a todos. El Open Project, que yo estuve en el Open Project de teatro y eso me permitió perderle ese miedo como al escenario. Me estoy preparando para ingresar a mi maestría en Syracuse University con una beca del 75%. Syracuse es la universidad número uno en administración pública que va a hacer mi maestría y también voy a hacer una doble maestría en Relaciones Internacionales.